La situación se va a dilucidar hasta la última jornada. En los últimos tres años, Jaguares ha hecho de todo para estar en la lona y a punto de perder la categoría. La falta más grave de la directiva de López Chargoy, dueño del Puebla y Chapas, han sido los adeudos y retrasos en los pagos a todas las áreas del club. Todavía tenemos problemas, tenemos adeudos todavía, creo que el límite de pago era el 30, la primera paga que tenía que hacer, el otro es el 30 de enero, pero bueno, si ya se atrasó el primer pago, imagínate el segundo pago, no cobraré. De hecho, estuvieron a punto de ser desafiliados para esta campaña por mantener esos adeudos. El tema de los adeudos, se exigió a esta presidencia que se cumpla de manera cabal con los candados establecidos en el reglamento. Si para el 28 de diciembre no tiene las cuentas en cero, el club no podrá iniciar el próximo torneo. En lo futbolístico, Jaguárez ha tenido tres técnicos desde la apertura 2014, Sergio Bueno en dos instancias, Ricardo Lavolpe y Pepe Cardoso en el apertura 2016. No es que no tienes opción, imagínate que yo, o sea, de los tres resultados que hay, el único que te sirve es la victoria, es el único compromiso que el grupo puede establecer, al término del campeonato, no tenemos opciones. Hay que mencionar lo sucedido el pasado sábado con los aficionados invadiendo la cancha del Víctor Manuel Reina, retando a los jugadores chapanecos a dar el extra en la cancha. Mira, definitivamente hemos dejado de hacer muchas cosas que hicimos a principios de temporada, cosas que nos permitieron ganar partidos sumamente importantes ante rivales importantes. Ni la experiencia de Araujo, Mosquera o Muñoz ha podido sacar a flote un barco que a falta de una fecha por jugar, parece no encontrar a puerto.